En el marco del plan de choque, el que la hace la paga, el gaulo de la policía seccional Guajira capturó a varias personas que supuestamente pertenecían a la banda delincuencial denominada Los Sepultureros, quienes a su vez eran los responsables de la desaparición de José Rosario Hermosilla el año pasado en el municipio de Maicao. Las capturas se produjeron en los distritos de Riohacha y Santa Marta